Desde muchos sectores se viene advirtiendo un clima enrarecido en este último tramo de la campaña. Al mismo tiempo, Rafael Rey ha hecho público ayer, o por lo menos ha recordado, la existencia de una publicación cuya autoría le pertenece a Ollanta Humala, del año 2009, en la cual Ollanta Humala se refiere en términos hasta de elogio a Sendero Luminoso y a Vimael Guzmán. Está con nosotros Carlos Meléndez, reconocido analista político con quien vamos a comentar. En fin, lo que está de momento, o cómo está de momento la campaña. Carlos, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo observas la aparición de este texto en el cual Ollanta Humala, de alguna forma, levanta la figura de Sendero Luminoso y dice que haberlo colocado bajo la figura de delincuentes terroristas es muy poco, que ha debido declararse como fuerza regular o beligerante. ¿Le puede traer problemas esto a Humala? A ver, dos cosas. Para empezar, lo único que he leído del texto son las citas que hacen la prensa. He visto un par de páginas de este texto en la cual, efectivamente, dice que hay que reconocer como fuerza beligerante a Sendero Luminoso. El tema de reconocer fuerza beligerante, eso ha sido una demanda de los movimientos subversivos en América Latina durante los últimos años. Es decir, no hay nada nuevo. No es un reconocimiento propio que quiera hacerlo o que quería hacer Humala a Sendero Luminoso. Fue, digamos, algo que normalmente las fuerzas subversivas buscaban. Buscaban el reconocimiento como fuerza beligerante para, precisamente, enmarcar un conflicto como un conflicto interno, para no quedar bajo la categoría de terroristas. Ahora, esto es un documento que Humala escribió hace algunos años. Es parte de un libro publicado, además, donde hay, bien entiendo, entrevistas a él. Y creo que él lo hacía en un plan de explicar lo que fue el desarrollo del conflicto interno en el Perú. Ahora, eso, obviamente, sí le va a traer consecuencias. Ya que, en los últimos meses, lo que estamos viendo es que Humala trata de moverse hacia el centro del espectro político, generar confianza, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, las declaraciones del pasado le van a cobrar factura. Y esto es parte de... Uno puede moderarse, pero hay partes del pasado que no puede borrarlas, ¿no? Con una simple firma o un simple juramento. Y, lamentablemente, para él, él ha tenido, pues, ha estado asociado a movimientos políticos, recordando, inclusive, su relación con Antaurumala, obviamente, ¿no? Siempre ha tenido un pie en la política formal, pero no ha dejado, nunca ha zanjado con la política de las calles, con la política que apela a ciertos reflejos de violencia política, ¿no? Entonces, eso, obviamente, le va a traer consecuencias. Otra cosa que, hablando del propio Llanta Humala, podemos advertir es esta mutación, o por lo menos versiones de un mismo Humala que han ido apareciendo. ¿Hasta qué punto el electorado puede terminar confundido y no saber por cuál de los Humalas está votando? Claro. Sí, es una... A ver, Humala estaba en una suerte de dilema del prisionero, en el sentido siguiente, que tenía que moderarse, tenía que hacerlo, tenía que correrse al centro. Pero, sin embargo, esto, obviamente, a la vez, algo que era que tenía que hacerlo, a la vez, te genera al electorado, sobre todo a su electorado radical, al electorado que cree que hay que hacer un cambio muy fuerte y muy sistemático. ¿Tendría que ser ese 30% que votó por él? De ese 30%, yo creo que hay un 25% que quiere un cambio radical, ¿no? Ese electorado se siente confundido, pero tampoco tiene otra. O sea, ese electorado, ¿por qué me va a votar? ¿No va a votar? ¿Por qué Kiko Fujimori? Yo no sé si ese electorado que quiere los cambios radicales aprobaría un spot como el nuevo, en el que sale Vargas Llosa dándole prácticamente un abrazo a Humala, ¿no? Es un electorado tan radical, que inclusive no creo que esté dentro de sus preferencias el apoyo de alguien asociado a la derecha como Vargas Llosa, ¿no? Entonces, el electorado, efectivamente, el electorado de Humala se siente confundido por todos estos cambios, pero tampoco tiene opción. Tampoco tiene... no va a terminar votando por Kiko Fujimori. Ahora, el tema es que en un eventual gobierno de Humala, ahí es donde vendrían, creo yo, las tensiones se radicalizarían. Porque ahí sí tienes un electorado, tanto el radical, que votó por ti en la primera vuelta y que no te queda más remedio que seguir votando por ti en la segunda, con el electorado más moderado, con la derecha, con los Vargas Llosa, con los intelectuales que se ha rodeado. Ahí sí vendrían, creo yo, serios problemas de gobernabilidad. Además, uno puede advertir del grupo que apoya a Humala, varias cosas, ¿no? Tienes a Ollanta Humala jurando sobre una Biblia, tienes a una intelectualidad numerosa, muchos de ellos de izquierda, y tienes a Vargas Llosa. Pero tienes a los intelectuales que en el 90 enfrentaron a Vargas Llosa, juntos, ahora a Vargas Llosa. ¿No es un poco de locos esto? Sí, lo que pasa es que hay cosas que han cambiado desde los 90 hasta ahora. Y el gran cambio, suena paradójico, ¿no? Suena paradójico, suena paradójico, que el gran cambio antes era Fredemo, ¿no? ¿Te acuerdas? El gran cambio ahora es Humala. Pero el gran cambio en la sociedad peruana, en la política peruana, ha sido el fujimorismo. En los últimos 20 años, uno de los grandes fenómenos políticos del país ha sido el fujimorismo. Es tan fuerte ese cambio que te genera una división política, una división política que va más allá de izquierda y derecha, una división política que es fujimorismo y antifujimorismo. Y en ese sentido, los nuevos alineamientos políticos se hacen en torno a esa fuerza política. Lo que está marcando la política en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, y va a seguir marcando aparentemente como van las elecciones, es el fujimorismo. Esta es una fuerza, podría llegar a ser a lo que fue el aprismo y el antiaprismo en el siglo XX. Podría llegar a ser, no, todavía tiene algunas características iniciales porque genera una ruptura, genera una división, genera un anti muy fuerte, ha generado una mística dentro de sus seguidores. Hay muchas, yo he conversado con fujimoristas de a pie, ciudadanos fujimoristas, y hay una mística por el fujimorismo. He estado, hay escuelas de líderes dentro del fujimorismo donde se les instruye de cómo defender al fujimorismo, por ejemplo. Entonces tú dices, oye, acá hay algo raro, hay una nueva división política en el país, se está gestando una nueva división política. Con razón Steve Levitsky, el politólogo de Harvard, dice que es lo que más se parece a un partido político, precisamente porque reúne estas características, una identidad pro-fujimorismo muy fuerte y un anti muy fuerte. Y ese anti es tan fuerte que termina alineando a Toledo, a Vargas Llosa, a sectores de la izquierda, termina creando una alineación que uno no se imaginaba hace años, que uno en el año 90, después de las elecciones de ese año, no se imaginaba esa división política. Eso es lo que explica, de algún modo, este alineamiento bastante particular. Ahora, esa forma de cómo los fujimoristas, los partidarios fujimoristas, ven a Fujimori, a Fujimori Padre, y cómo defienden el fujimorismo y cómo se crean estos talleres, uno podría asociarlo inmediatamente con la figura de Alfonso Ugarte, el partido aprista. ¿Cómo hay estos talleres, en fin, de oratoria y tal? Que García, el 90, nos haya dejado a Fujimori y que el 2011 nos deje a otra Fujimori, ¿es casualidad? Sí, son casualidades de la historia, creo yo. En ambos casos son consecuencias de su gobierno. En el primer caso es una consecuencia de que, bueno, fue un gobierno desastroso ya, todos los diagnósticos ya se han dado, y el electorado, ante un diagnóstico tan desastroso, lo que quería era simplemente votar por arriesgar, votar por un outsider es arriesgar simplemente. Eso fue lo que significó el voto por Fujimori en el año 90. Y ahora es un gobierno que económicamente ha hecho muy bien las cosas, pero a nivel de redistribución social, pues lo ha hecho ni siquiera mal, lo ha hecho muy mal. Es un gobierno... Tú tienes que acompañar las obras que hagas con gestos. Tienes que... No es solamente... No basta con hacer la obra, construir y ya está. Tienes que vender la obra que has hecho. Tienes que viajar, estar con la población, estar en contacto con la gente. Alan García era un político que tenía mucha sintonía con la gente. Y esa sintonía la ha cambiado por soberbia. Antes era soberbio, pero también era un tipo que tenía una relación con la gente. Ahora se ha distanciado mucho con la gente y no sabe vender muy bien. No sabe vender las obras que efectivamente se han hecho en este gobierno. Fijémonos cuántos viajes ha hecho Alan García como presidente durante los últimos cinco años. Uno puede ver que se ha centrado en las ciudades del norte para mantener el respaldo de la cultura política, la prisma en el norte. O las obras que inaugura son en las afueras de Lima. Ha viajado al Cusco, creo, un par de veces. Y ha viajado a Iquitos hace poco diciendo que hace muchos años que no llega a la selva. Se das cuenta, es alguien que está muy asentado en Palacio de Gobierno. Y necesitas tú vender las obras. Necesitas tener un mayor contacto con la gente. Y eso creo yo ha sido una de las principales deficiencias de este gobierno. Ahora, claro, puede dejarnos a una Fujimori en el año 2011, pero también puede dejarnos a un Humala. Y sobre Humala, y sobre la izquierda, y sobre los movimientos que, de alguna forma, desde el punto de vista más radical, o de un punto de vista más radical, son también actores en esta elección. Por estos días en Puno hay movimientos radicales que han sitiado a la ciudad. Uno no puede entrar, salir a las justas, pidiéndole permiso a estas personas. Ellos han tomado el control de la ciudad en varios puntos estratégicos. Y pasó lo mismo poco antes de la primera vuelta en Cocachacra, con el tema de Tía María, el común denominador la antiminería. ¿Qué observas tú de estos comportamientos? Justamente en las postrimerías de ambas elecciones. En primera vuelta fue Cocachacra, ahora es Puno. Esto, incluso he visto banderas del nacionalismo en las protestas de Puno. ¿Qué observación tienes ahí? Dos cosas. Yo creo que es una movilización social con demandas sociales justas. Es decir, hay un sector efectivamente que se siente amenazado por la minería, por el tipo de inversión minera que se quiere imponer en la zona. Esa demanda, yo he estado en Puno hace mes y medio. Y ya tenía gente en las calles movilizándose por esas demandas. Y era gente, efectivamente, gente que se perjudicaba de la inversión minera, de ese tipo de inversión minera. Lo que pasa es que en las últimas semanas se han ido plegando diferentes tipos de demandas. Se han ido plegando, inclusive tú tienes a gente pidiendo por la Universidad Nación, para que creen una universidad en Juliaca, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la creación de una universidad en Juliaca con el tema de la minería? Pues muy poco. Pero lo que voy es que tienes, has sostenido a la gente en las calles. Hay una movilización social permanente. Se van plegando diferentes demandas y genera, pues, todo un frente social, no necesariamente articulado por una mano oscura detrás, sino ha sido un, creo yo, un desplazamiento natural, una acumulación natural de demandas, donde inclusive son demandas centradas contra el gobierno regional. Aquí hay un enfrentamiento en Puno muy fuerte entre el gobierno regional y el exalcalde de Puno, Mariano Portugal, que ha sido elegido congresista por Perú Posible. Hay un enfrentamiento entre dos dirigentes políticos, que está por encima de esta movilización social. La movilización social finalmente termina evidenciando las disputas entre estos dos dirigentes políticos. Y adereza, más bien, la movilización. Y a eso se le suma Puno ha sido la región donde Humala ha sacado la más alta votación. O sea, efectivamente, esa gente que está ahí ha votado por Humala. Pero eso no significa necesariamente que el humanismo está tratando de organizar y de manipular este conflicto. Pero sí, efectivamente, este conflicto coincide. Y podría, eso sí, podría ser utilizado más bien con respecto a la imparcialidad de las elecciones. Podría cuestionar de algún modo. Es decir, si algo raro pasa el día de las elecciones, que todos esperemos que no, este ánimo social sí podría ser capitalizado políticamente. Hasta ahora es simplemente la unión de varios movimientos sociales, de varias demandas sociales que existen en la región, que se han evidenciado como conflicto por la disputa entre dos dirigentes políticos. Pero en un contexto de dudas sobre la credibilidad de las elecciones, podría explotar en algo mayor. Tienes, en efecto, una intensa agitación social en Puno. Tienes a diferentes actores desde otro nivel de la sociedad diciendo, me preocupa lo que pueda pasar después, me preocupa la legitimidad de las elecciones. Y tienes a un Humala que ayer se puso bravo con Raúl Vargas. Sí. Y no le quiso contestar si va a aceptar los resultados. ¿Cómo ven las cosas después del 6 de junio? Bueno, yo estoy más preocupado cómo veo las cosas después del 28 de julio. Ajá. Sí, yo creo que después del 6 de julio, mal que bien, nuestra, la OMP, por más que tengamos críticas con Magdalena Chu, muchos observadores internacionales halagan. Cada vez que viene un observador internacional halaga cómo se llevan a cabo con imparcialidad las elecciones en el país. Eso es un dato que hay que decirlo. No lo dicen observadores locales, sino gente de Unión Europea, gente de la OEA. Y no se dice mucho. No se dice mucho, pero las elecciones peruanas son un ejemplo hasta cierto grado. Nos demoramos. Magdalena Chu se demoró en las elecciones municipales. Pero uno confía. Fíjate los márgenes ajustados con los que pasó la segunda vuelta Alan García con respecto a Lourdes Flores en el año 2006. Recuerda lo que pasó con Lourdes Flores y Susana Villarán en las elecciones municipales. Eran márgenes estrechos. Por esos márgenes estrechos, recuerda lo que pasó con Felipe Calderón y con Cárdenas en México. Hubo una gran movilización social, precisamente por un margen similar. Aquí, a pesar de que los márgenes son muy estrechos, uno dice, ok, perfecto, hay que acatar lo que dice la OMP. Yo creo, espero y confío que eso se va a mantener en estas elecciones. Mi preocupación, por eso digo que está más allá del 28 de julio. Porque cualquier gobierno que salga, tanto el Humala como el de Keiko Fujimori, se va a enfrentar a este tipo de movilización social. Esto, lo de Puno, es una advertencia de lo que va a venir después. El escenario que va a venir después del 28 de julio va a ser de alta movilización social. Y ahí ya no va a haber un Alan García para echarle la culpa. O sea, acá se le echa la culpa a Alan García, pero en realidad es un problema más estructural. De un Estado que no es capaz de mediar estas demandas. Y de la falta y de la ausencia de actores políticos que medien estas demandas. En vez que Mariano Portugal, que es el congresista elegido por Perú Posible, termine apasivando las aguas y buscar que esas demandas sean representadas por él en el legislativo, termina formando parte de este concierto de actores que quieren más bien una disputa política y que no buscan una solución a los problemas.